El día de San Valentín cuando te pedí que fueras solamente para mí Tantas horas y las rosas que te di Este es mi primer amor que nunca olvidaré Pero la neta que si me rompiste Te pedí ser mi novia y me negaste Quiero llorar, quiero gritar Todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos de hace tiempo Y el tomar y el fumar no va el dolor En mi cuarto, viendo fotos de hace tiempo Espero encuentres a alguien que sí te cuide Porque eso te ofrecí y lo sabes Hice todo lo posible en quedar bien No tengo a nadie con quien me pueda expresar Solo ya aguanto el dolor en mi cama Sentimientos que ahorita voy a soltar Quiero llorar, quiero gritar Quiero gritar todo hacia el viento Quiero sentir lo que es estar solo En mi cuarto, viendo fotos de hace tiempo El tomar y el fumar no va el dolor El tomar y el fumar no va el dolor El tomar y el fumar no va el dolor El tomar y el fumar no va el dolor